Se vi, me viste al principio, por una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos, una hora y por debajo de la mesa Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, ya la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Eso nos hizo miel aina una, y un concierto pa' tibana Era para mí no era imposible, pero hicimos lo que se nos dio nada Después de eso nos veíamos casi a día, y no es conmigo el calendario Ocio cuatrocientas y De tanto amarnos nos volvimos, no sé estar, no sé quién tomó y tu mano No sé dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, ya la hora del desayuno Ya sabía que te amaba, a las semanas de iniciar con la aventura Se los hizo miel a luna, y un concierto pa' tibana Era prevido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la vana Yeah 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 Pasando el tiempo analizando la ruptura, la verosión que tiene el lobo No es la de tu operosita, de tanto amarnos nos volvimos, no sé estar No sé quién tomó y tu mano, ni tú de dónde estoy ahorita Y una me hace pa' la otra que nos veamos repitados, lo de la primera cita, cantar ¡Gracias por ver!